Oración a la sangre de Cristo para antes de dormir, protégeme durante la noche. Gracias por formar parte de Fieles a Dios. Misericordiosa sangre de Cristo, Dios mío, soy tu hijo igual que Jesucristo. Por eso glorifico tu nombre y honro tu existir. Enaltezco mi espíritu hasta tu suprema presencia, para que a través de la sangre de Cristo puedas proteger mi sueño cada noche y bendecir cada despertar. En este momento, cuando todo está oscuro y en silencio, aprovecho nuestra intimidad para manifestarte mi eterno agradecimiento por cada una de las maravillas que me das. Asimismo por el pan de cada día, por mi salud y la de mi familia, por las bendiciones que expandes hacia mis seres queridos y por la dicha de culminar un día bajo tu voluntad. Gracias Cristo porque nunca me desamparas, jamás me dejas solo. Esta noche te pido, me inclino ante ti para suplicarme, protejas con la poderosa sangre de Cristo. Aleja todo espíritu maligno que osa perturbar mi sueño. Señor, protege con la sangre divina y la armadura del Evangelio mi profundo dormir. Derrama tu sangre sobre mí, Señor. Limpia y purifica mis pecados para que nada ni nadie pueda interrumpir mi descansar de hoy. Espanta toda maldad, todo peligro, todo ruido, toda luz, toda molestia que pueda hacer que mi sueño se interrumpa y no logre descansar. Gracias mi Dios todopoderoso porque la sangre de Cristo me acompañó en todo el día, en la mañana, en la tarde y ahora en esta dulce noche. Eres el calor que abriga mis noches frías y la brisa fresca que refresca mis noches de calor. Sé que tu voluntad siempre se cumple y que tienes preparado para mí despertar un nuevo día lleno de éxito, prosperidad, abundancia y mucho amor. Que la sangre poderosa de Cristo cubra mi vida, mi cuerpo, mi mente, mi sueño, mi reposo y mi despertar. Esta noche dormiré en los brazos de Jesucristo, arropado con su sangre que resguarda mi sueño de todo mal. Porque como luchador incansable defenderás mi sueño y ninguna cosa indeseable se acercará a mi cama. Sagrada sangre de Cristo, contigo me acuesto y contigo me levanto. Además nada nos separará ni dañará lo placentero de sabernos juntos hasta en mis más profundos sueños. Gracias por una nueva oportunidad de acercarme más a ti y profesar tus alabanzas. Amén.